Música Amigos del Rincón Deportivo, les saluda su amigo Marco Cañedo Mientras están disputando el juego 6 en estos momentos de las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico Con la grabación de este video, haremos un breve análisis de varios temas Uno de ellos, el anuncio que nombran a Oscar Robles como el manager del año en la Liga Mexicana del Pacífico El manager de los algodoneos de Guasave llevándose el premio Benjamín El Cananea Reyes Creo que fue acertada la votación por parte de la prensa especializada ¿Y esto por qué? Oscar Robles llevó a buen puerto y un gran trabajo junto con su cuerpo técnico Aquí los algodoneos de Guasave llegan a la distancia de playoff Hay que recordar que este equipo ya vive en su segunda etapa La primera etapa en el 2014 se fue a Guadalajara como charro de Jalisco Ahora vive una nueva etapa Trabajó muy bien con el bateo, trabajó muy bien con el picheo Teniendo elementos de calidad como el caso de Jesse Castillo El caso de Yadir Drey, de Manuel Ávila, del shortstop Marco Jaime, Leo Germán Entre otros peloteros y contando con abridores como el caso de Walter Silva Y también el novato del año, Luis Miranda Guasave lo demostró y Oscar Robles tuvo mucho que ver en ese trabajo Al final de cuentas que llegaran desde por primera vez de esta segunda etapa a la instancia de playoff Y analizando el tema de las semifinales hemos visto que Tomatero de Culiacán es un equipo más fuerte, más contundente Aunque sí la prensa ha dicho que les ha faltado un batedor como estilo del Cuco Cervantes Que era el oportunista en cualquier momento en los juegos cruciales Culiacán ha respondido y está un juego de avanzar a las finales Obregón se habla de que la relación está rota entre el cuerpo, entre el equipo Y que hay mucha desesperación por parte de los jugadores y por parte también del cuerpo técnico que encabeza a Sergio Omar Castillo Cuando tienes que dar el golpe en la mesa, de repente Sergio Omar Castillo no la da A pesar de que en su primera campaña llegó a la serie final y la perdida con Parchero de Jalisco En los momentos más cruciales tienes que dar el golpe en la mesa Y tienes que tomar muy buenas decisiones para poderte llevar y ganar los juegos Obregón, eso le ha faltado en momentos más cruciales Y es por ello de lo que pasó la campaña anterior y en esta Que por ellos se van a quedar donde mismo Muchos van a querer añorar lo del tricampeonato en Obregón Pero cada vez más se ve difícil que puedan llegar a una serie final Mientras en la serie de Naranjeros de Mosillo y Sultanes de Monterrey Sultanes a cualquier instancia que ha llegado Es mérito propio lo que han logrado Hay un avance muy significativo en Sultanes de Monterrey Por el talento y por el buen trabajo que haya hecho Gerardo Álvarez como manager Y ha llevado muy bien a estos talentos para llegar a otras instancias Sea como sea, si se quedan en semifinales o en la final Sultanes de Monterrey dio también una muy buena campanada esta temporada Hermosillo a pesar de las vacas por los contagios de COVID-19 Sigue dando pelea y creo que este equipo podrá llegar a la final A pesar de todas las adversidades que han tenido en puerta Hermosillo tiene bateo, ha respondido el picheo también Pero con una gran base nacional ha llevado Juan Abarrete a estas instancias Y probablemente podamos ver Juliakán y Hermosillo ¿Quién no diría el clásico en una serie final de la Liga Mexicana del Positivo? Sobre todo, veremos cómo se estarán dando las circunstancias Pero si Juliakán y Hermosillo son más fuertes para llegar a las instancias de una serie final ¡Gracias por ver el próximo video! Gracias por ver el video.